Música Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze Muy buenos días, hoy es miércoles 15 de junio de 2022, son las 4 y 45 de la tarde, las 3 y 45 en las Islas Canarias y esto es el Boletín de Tráfico de Ocio News Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze Empezamos nuestro viaje por Cataluña como siempre, con circulación fluida en general Nos acercamos a la provincia de Barcelona donde vemos que la fluidez es la tónica dominante Aunque tenemos un poquito de tráfico ligero, moderado, en la B10 y en la B20 como es habitual a esta hora de la tarde También tenemos tráfico inusual en la C58 entre el polígono de Camparellada y Las Martinas Tráfico denso, 15 minutos para hacer 1,9 kilómetros, son 14 minutos de retraso Continuamos nuestro viaje y nos vamos ahora hasta la provincia de Girona donde la circulación se encuentra fluida en general También tenemos circulación fluida en la provincia de Lleida Y en la provincia de Tarragona encontramos también circulación fluida con un accidente, la A27 cerca del Morey En este caso ha sido reportado hace una hora y nos está reportando tráfico de nivel ligero Adentramos en la ciudad de Barcelona, vemos como la circulación se encuentra ligera Con algunos puntos de tráfico moderado, lo habitual a esta hora de la tarde Con un accidente reportado hace 53 minutos en la Gran Vía de las Cores Catalanas Este accidente nos está reportando tramos de circulación ligera También tenemos otro accidente en este caso en la Ronda del Mitz de Barcelona Donde hace 3 minutos ha sido reportado y nos está reportando tráfico de nivel ligero Seguimos por la ciudad de Barcelona y vemos como la circulación se encuentra ligera Y tráfico inusual en la Vinguda de Candomenet, en la Universitat Autònoma de Barcelona Tráfico de helixó 14 minutos para hacer 0,5 kilómetros, son 13 minutos de retraso Y de la ciudad condal nos vamos a la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general Nos acercamos a la provincia de Valencia donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida Con algún pequeño punto de tráfico ligero sin mucha importancia La región de Murcia presenta circulación fluida al igual que Andalucía Con los accesos a Sevilla también fluidos Navarra, perdón Navarra no, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón Se encuentran con circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos Un accidente reportado en la P2 cerca de Pineda de Ebro En este caso ha sido reportado hace 22 minutos por el usuario Alex Yandez de La Cal Y nos está reportando tráfico de nivel ligero Ahora sí que nos vamos hasta Navarra y La Rioja que presentan circulación fluida Es turno para la Comunidad de Madrid donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida en general Con un tráfico inusual en la M50 entre Majala Onda y la urbanización Casas Blancas Tráfico denso, 13 minutos para hacer 3,6 kilómetros, son 11 minutos de retraso La buena noticia es que está mejorando También encontramos algunos puntos de tráfico ligero moderado que es lo habitual a esta hora de la tarde Y accidentes en la salida 21 en este caso de la A4 Donde podemos ver que hace 8 minutos ha sido reportado por Transpet 3Q2 Este accidente que está reportando tráfico de nivel ligero La salida 26 de la M50 cruce con la R3 Hace una hora ha sido reportado por Jorge Madrid López Otro accidente que está reportando tráfico de nivel ligero Y en la M500 cerca de la Organización Fuente del Rey También tenemos otro accidente reportado en este caso hace 27 minutos con tráfico ligero Y el M40 cerca de la Comunidad de Madrid hace 8 minutos Cetevexellense o algo así Y el usuario Belén Citalabruji Han reportado un accidente que está reportando tráfico de nivel moderado En el interior de la ciudad de Madrid podemos encontrar circulación fluida Con algunos puntos de tráfico ligero Y ahora nos vamos hasta la Comunidad de Castilla y León Donde la circulación se encuentra fluida En el norte, Galicia y Asturias presentan circulación fluida Y Antabria y el País Vasco cuentan con circulación fluida Con accidentes en el País Vasco empezamos por la Nacional 622 Cerca de Aranguiz En este caso tenemos un accidente reportado en este punto por la DGT Y también por el usuario SS Sony ZZ Así como otros usuarios Y nos está reportando un poquito de tráfico ligero Otro accidente más en la Nacional 637 Cerca de la Ranbetzu En este caso es una colisión trasera que ha sido reportada por la DGT Así como por otros usuarios de la aplicación Waze Y nos está reportando un poquito de tráfico ligero Y un último accidente en la Comunidad del País Vasco La AP8 cerca de Trapagarán En este caso otra colisión trasera reportada por la Dirección General de Tráfico Y se nos está reportando un poco de tráfico ligero Nos vamos a las Islas Las Islas Baleares presentan circulación fluida Con algunos puntos de tráfico moderados Sobre todo en la MA19 en su paso por la Playa de Palma Y en el cruce de la MA1 con la MA20 En lo que hace referencia a las Islas Canarias Vemos como la fluidez es la tónica dominante en todas ellas Y si analizamos como siempre con las ciudades autónomas Tanto Ceuta como Melilla presentan circulación fluida 4 y 51, 3 y 51 en las Islas Canarias Feliz tarde a todos Y hasta aquí la información del tráfico Con la colaboración de Waze ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!